Voy a hacer unos crasales sencillitos, luego te escribo la receta, ya tengo el pijama para irme a la cama, o sea que los hago en un periquete y nos vamos. Mira que fácil es, 330 gramos de harina, pues ya no me acuerdo, antes lo escribo ahí, un poquito de azúcar, a ver qué va ahora. Un huevo, debía echar dos huevos, porque estos son pequeñitos, son de cobardes y gallinas, son chiquititos, pero están muy bien. Dos huevos de leche, vamos a echarle más o menos como medio vaso de momento y después un poquito más, mezclamos aquí un poquito. Si echas el azúcar y la harina junto, no te hace falta tamizar la harina, porque no se te va a hacer grumos, ¿vale? Total, azúcar, harina, huevos, un poquito de leche, mantequilla, mantequilla son 33 gramos, ya no me acuerdo, no pasa nada. Venga, con esto hacemos una masa y hay que echarle a la levadura, se lo voy a echar ya, que esto va despacito. Más o menos la levadura para los croissants es unos 40 gramos por kilo de harina. Ten en cuenta que estamos haciendo unos 33, 330 gramos de harina, pues se da la tercera parte de 40 gramos, que son unos 12 gramos. Yo le voy a echar 14 gramos de levadura, ¿vale? Los croissants y la bollería llevan más levadura que el pan, que si el pan lleva menos levadura, no tiene cosas que impidan, como por ejemplo los huevos y el azúcar y todo esto, ¿no? Que eso sujeta la fermentación, pero bueno, esto es diferente. Bueno, vamos a ver. Le damos un meneo rápido y ahora te cuento que aquí el rollo tiene... ¡Ah, la mantequilla! Ah, sí, le he echado la mantequilla. Que ahora te cuento que el rollo tiene la mantequilla. Así, tres minutitos dándole fuerte. Un poco bien mezclado y un poquito amasado, ahora lo echamos a la mesa. Igual que con el pan no es necesario masacarlo mucho y demás, los croissants y la bollería en general sí que hay que amasarlo. O sea, sobre todo los croissants, porque igual que el hojaldre hay que hacer casi láminas de bollería, así que hay que meterle mano. Uy, le echa de todo, ¿no? Venga, sí, amasamos un poquito. Cinco minutitos. Bueno, pues yo creo que ya lo tenemos. Vamos a ver, mira. El punto de la masa, que es algo que me preguntáis mucho. No tiene que quedar una lámina, ¿vale? Es solamente así, ¿vale? No tiene que quedar una lámina, de verdad. Es decir, no es necesario que quede una lámina. Si trabajas profesionalmente y tienes una laminadora, sí te tiene que quedar así. Pero para lo que vamos a hacer nosotros, no es necesario, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos una bolita, que ves que no es muy grande. Los croissants lo que llaman es un mogollón de mantequilla. Vale, y ahora voy a intentar estirar en este trocito la masa, todo lo que pueda, con este rodillo que me regaló Tina. Si no tienes un rodillo, lo haces con una botella de cristal. Yo lo he hecho mil veces con una botella de cristal y tú lo has visto, ¿vale? Pues así, intentamos estirar todo lo que puedas. Si ves que te hace una burbuja, eso lo has hecho bien. Sin que se rompa, despacito vamos estirando. Y ya está más o menos estirado. El tema, esto lo que mide es unos 60 centímetros, ¿vale? Y ahora vamos a echarle aquí una sola capa de mantequilla, ¿vale? La mantequilla está de la Casa Grande de Sanceda, que luego huele que no veas. Que ya huele a croissant directamente. Pero vamos, mantequilla. Tiene que estar así, más bien blandita, pero no muy blandita. Por cierto, la leche de la masa tiene que estar fresquita. Venga, que esto es divertido de hacer. A ver, cogemos mantequilla y se lo untamos a todo. A ver si tiene que quedar de gordo como una loncha de jamón york. Así, textura pomada, lo estiremos con la mano. Es facilito. Vamos a intentar doblarlo en cuatro veces. Generalmente, un croissant lo que lleva es una vuelta sencilla y una doble. Solo que lleva el plastón dentro. Este, como la mantequilla, lo lleva por encima. Es como si llevase una vuelta más. Entonces, mira. Lo doblas así, a la mitad. Lo doblas así, a la mitad. Y lo vuelves a doblar una vez más. Así. Entonces, tiene, digamos, cuatro capas de mantequilla y masa. ¿Que estaría guay darle una sencilla más? Sí. Pero para hacerlos en casa, así quedan de maravilla. Porque es un croissant que encima queda enrollado. Así, sin que descanse mucho, no va a ser que fermente. Enseguida lo vamos a estirar en ese sentido. Así, sin que descanse. Porque en este caso no me ha hecho falta. Y que no me empiece a fermentar. Y esto en el mismo caso. Que te queden gorditos los croissants. O sea, que la masa de grado tiene que tener unos ocho milímetros más o menos. ¿Vale? Así. Ya está. Que quede gordita. Así. Te va a quedar hojaldrada. Aparte, es una buena mantequilla. Y asunto terminado. Yo voy a hacer pocos croissants. Esta vez voy a hacer croissants de ración. Así es. Es importante que las puntas te queden cuadradas. ¿Vale? Y... Ya está. Y luego todo el mundo sabe hacer croissants que son triangulitos. Voy a poner algo para cortar. Entonces, el primero queda un poquito raro. No pasa nada. Y haces así. Un triangulito. Y vas haciendo triangulitos. Que es muy sencillito. ¿Vale? Así. Bueno, van a salir un montón. Así que quedan gorditos. Y el último, el mismo caso. ¿Vale? Después, te los pones todos así, en la misma línea. Ahí. Y para hacer croissants, que seguro que sabías hacerlo, le rompes así un poquito las patas. Haces así un poquito y enrollas hacia delante. Mira qué sencillito es. Así. Se quedan apretadito. Uno. El mismo caso. Quitas un poco la harina. Así. Quitas un poquito. Estiras un poquito. Rompes las patas. A la mesa. Y así. Y enrollas para delante. Sencillito, sencillito. Oye. Y es que quedan mucho más bonitos así. Van a ir a la bandeja. Ahora grabo uno. Con el teléfono en la mano. Estiras un poco. Cortas. Haces así. Le das la vuelta. Y enrollas. ¿Vale? Los otros que son así, más enrolladitos y demás. Pues es el croissant que se hacía en máquina. Yo trabajé con una máquina en la que hacíamos hasta 10.000 croissants en el salón. De ser una locura. Y guau, guau, guau. No. Coges, partas las patas y enrollas adelante. Y aprovecha todos los trozos de la masa. Que aunque vean torcidos, luego están ricos. Ahí está. Venga, a ver si grabo uno de cerca. Que voy. A mí me gusta así, que tengan buenas patas. Entonces, abres un poquito la pata, estiras, enrollas. Otra vez. Abres un poquito la pata, estiras, enrollas. No formaos. De verdad que esto es bastante sencillito. El tema. Los voy a dejar que fermenten aquí. Pero claro, no puedo fermentarlos con calor. Porque si no, se desharía la mantequilla. Perdería la mantequilla y no funcionaría. Me han salido 10. Entre los más bonitos y los más feos. Que son los de los bordes. Pero fíjate, algunos que están muy bien. Los voy a dejar aquí, pues dos, tres horitas o algo así. Y enseguida fermentan y al horno. Los croissants tampoco tienen que fermentar tanto como el pan. Que se tiene que poner casi al doble de lo que es. Los croissants más o menos con una tercera parte es suficiente. ¿Vale? Ahora los voy a bañar, o sea, los voy a pintar con un poquito de huevo. Y justo ahora enciendo el horno. Lo voy a poner a 200 y luego te diré el tiempo que está. ¿Vale? Pues eso. Los pinto, enciendo el horno. El horno tiene que llegar a 200. Y eso más o menos me lleva unos 10 minutos, cuarto de hora. Ese es el tiempo que tiene que estar pintados de huevo para que empape. Y aquí me dicen, date prisa que tenemos que... 10 minutos desde que los bañé. Ha cogido bien el huevo. Ya tengo el horno caliente a 200 grados. Ahora lo metemos. Puntos de horno. Casi han ido fuerte. Lo pongo en una bandeja y te los enseño. Fáciles y súper ricos. Perdona, pero es que me están presionando para que no lo comamos ya. Así que he hecho a correr. Ya sabes hacerlo. Cualquier duda de JVM. Que tengas un día, súper fenomenal.